hola bienvenidos a mi canal de pirotequia estamos en un nuevo vídeo es un vídeo muy especial que es tirando petardos no salió de san juan aún pero bueno igualmente hay muchas cosas y ahora vamos a enseñar todo lo que tenemos y venga dentro vídeo me tarda o caganer y 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